¡Mira qué lindo mi país paisano! ¡Mira qué lindo mi país paisano! ¡No fue lo único que le conocí! Si le vendría una portada de poder, mirar primero lo que tiene aquí. ¡Mira qué lindo mi país paisano! ¡No fue lo único que le conocí! ¡Mira qué lindo mi país paisano! ¡No fue lo único que le conocí! ¡Mira qué lindo mi país paisano! ¡No fue lo único que le conocí! ¡Mira qué lindo mi país paisano! ¡Mira qué lindo mi país paisano! ¡No fue lo único que le conocí! ¡No fue lo único que le conocí! ¡No fue lo único que le conocí! ¡Mira qué lindo mi país paisano! ¡No fue lo único que le conocí! ¡Mira qué lindo mi país paisano! ¡No fue lo único que le conocí! ¡Mira qué lindo mi país paisano! ¡Gracias!